Hola, soy María Becerra y estas son mis frases o palabras favoritas de Argentina. Hay una que creo que dice El burro no gana por lindo, sino por insistencia. Es un poco raro el significado. Quiere decir que cuando una persona quizás no es tan hegemónica o algo por el estilo, como que gana con la actitud, algo así. Entonces dicen así en Argentina. Me encanta la palabra chanta, la palabra garca. Chanta es como alguien que chantajea mucho, alguien que habla mucho que miente. La palabra garca es alguien que te carca, que te caga, digamos, como una persona deshonesta. Bueno, y esas fueron mis palabras o frases favoritas de Argentina.